¿Está bien? ¿Está alto, no? ¿Qué te campo? ¡Hala! Eso teníamos que haberlo mirado antes ¿Por qué cerraste? No, lo inicié Yo no sé si con estos altavoces Vamos a ver ¿Está más bajito? Claro, no sé si la voz estará muy alta Mira a ver en el directo Mira a ver en el directo Hola mi gente, yo soy ARDefenderLive Hola mi gente, yo soy ARDefenderLive ¿Para dejar así? Yo creo que soy ARDefenderLive Sí, si no hay que tocar eso ahí Bajar un poquito más ¿Para bajar un poco? Sí, si no hay que tocar eso ahí Voy a bajar un poco Para que no esté tan alto el sonido del juego ¿Aquí? A ver... ¡Hala! Pues ya están hechos los preparativos Así que si usted va acá ¡Hola mi gente! Yo soy ARDefenderLive Y bienvenidos a este directo de Five Nights at Freddy's Hoy estoy con Silvi Ribi ¿Cómo estás mi niña? Bien, con ganas de jugar Tenemos el primer Five Nights at Freddy's Está en YouTube En cuenta de YouTube Ángel Defender Live El segundo está todavía por editar Porque es que a uno con el trabajo y todas las cosas le da una pereza que te camba Así que vamos a estar aquí en directo Y vamos a ver cómo es este Five Nights at Freddy's El anterior te había gustado y esas cosas, ¿no? Sí Lo que... Aquí mi amigo Me engañó Y no me dijo que íbamos a jugar un juego de miedo Yo no te he engañado ni te he dicho nada, ¿eh? Pero sí, sí me gustó Al final me gustó Tanto que vamos a jugar al tres Tenemos la... La caos un poco oscura para que se note el miedo y el terror, ¿no? Que nos dijeron que jugáramos con la luz un poco más apagada La tensión Aunque está la de fondo ahí encendida un poquito para dar... Dar suspense Bueno Así que vamos a ver cómo es el juego Creo que todo está bien, ¿no? O venga ¿Se escucha bien, Diany? O venga New Game Venga, empiezo yo y luego vamos turnando como siempre Vale La mecánica del juego Ir avanzando noche Y nos vamos pasando los personajes Vamos a ver qué tal está este juego No, vamos a ver qué tal está este juego Quítamosle la llamada, ¿no? Porque no vamos a entender nada Lo de siempre, que estamos aquí cuidando los machanguitos De momento ahora parece que no hay nada para la webcam Esto no sé qué es Ah, míralo ahí Vale ¿Y por qué hay dos? Bueno, no sé ¿Play y audio? No, esto es... Hay que ver cómo funciona esto Si alguien sabe que vaya poniendo en los comentarios Si entra alguien Esto qué es No sé, pero alguien dijo hello Vale, la webcam ¿Ves bien ahí? Si ¿Dónde está? ¿En búscala? Está gastando batería, vale Hay que aguantar las baterías lo que pueda Lo que esto no sé No sé por qué nos aparecen los bichos ¿Y qué son esas flechas de atrás? Ah, mire, que hay algo Ah Audio device, cámara... No, esto es del juego, ¿no? Sí Ah, no Es el menú del juego Ay, Dios, que si le pongo así la lío Si le pongo así la lío Si le pongo así la lío Pero si le pongo así la lío Pero si le pongo así la lío Pero si le pongo así la lío Se supone que no tendría que haber salido Bueno, no importa Estamos haciendo pruebas Un riguroso directo Es lo que tiene el directo Si, ¿no? Sí, ¿no? Madre mía como la lío Parma Empezamos mal Vale, y ahora creo que tengo que ir ahí a configurarla A ver Vale Sigue bien todo, ¿no? Sí Sigue bien el sitio, Bionic Vale, falsa alarma, ¿vale? La hemos liado un poco La que yo creo que son los ajustes Que había que mirar Que era eso, ¿no? Vale, no hay que darle al cambio Ya nos haremos para el próximo directo Primera noche Estamos haciendo pruebas Había que saber que era eso Lo que ahora no nos vemos la... No va a el cambio ¿Primera noche? ¿Qué es lo que me gusta? Ya, espérate ¿Por qué tengo que cerrar esto? Ahora Vale Vale Bueno, entonces esto no se toca No Y para aquí Se supone que está en la cámara Y no sé qué más hace esto, la verdad Es que claro, te pone aquí clic Pero no hay clic No sé ¿Qué haces para que no entramos donde estamos? No lo sé Map doble Ah, que hay cámaras dentro de... De los conductos de la integración Sí Pero y aquí no tenemos... No tenemos casco ni nada, ¿no? Como en el segundo Es que este de clic, no lo voy a volver a dar, ¿no? No 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 sé No sé Para quedarse quieto A ver si no me... Es que no sé ¿Y no cierras la puerta ni nada? Hombre, la primera noche siempre va uno de tranqui Pero es que no hay más nada para dar ¿Click? ¿Click va aquí otra vez? Es que no hay nada Pero espera, este no tiene... No tiene electricidad, ¿no? Yo no sé cómo va este juego Aquí es el Audi Doble click Doble click ¿Qué es eso? Lo bueno te vas a preguntar Ah, mira que cierra Vale, lo que hay que cerrar es eso Son dos Vuelve a hablar a ver si se abre Creo que solo se puede tener uno abierto, creo No entiendo nada ¿Tú entiendes algo, María? Eh, no No entiendo nada ¿Para qué sirve esto? No entiendo nada Me da miedo mirar para allí Pero que no hay nada ¿Cómo va este juego? ¿What? Pero si no... La primera noche sin hacer nada ¿Nada? No entiendo nada Anda tú la segunda Por si acaso No, no, la haces tú, guapa La haces tú Ay ¿Qué es la... Anda ¿Qué? ¿Qué no sé? Ah, esto era como una especie de minijuego A ver Sí Es que yo me acuerdo De ver estos gameplays Pero bueno, esto no sigue para nada, ¿no? Uy Follow me Vamos a seguir a este señor Esto no corre, ¿no? Yo voy a pulsar muchas teclas por si la lío aparte y vuelve a cancelarse el directo ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dejan entrar? ¿Qué? ¡No me dejan entrar?! ¿Qué? Pero esto creo que era como una especie de minijuego trambólico, pero... No hacía nada No hacía nada Estamos en directo, pasarse por el canal de Twitch, el link está en la BIOS. ¿Cómo vas para cerrar las puertas? Doble clic en la cámara. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué pulsaste? Que no le di a nada. Aquí. Lo minimicé o algo sin querer. Le iban a dar a mí y se salió. A volver a ver. Tienes que pincharle aquí. ¡Ajel! 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 No, porque ese no es. Pero si se lleva allí todo el rato. Bueno, lo había visto. ¿En serio? ¡Ajel! 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 No me asustes. Viene por el conducto de ventilación. Ábrelo. Espérate. Pero no, ¿será cierro? Está bien. A ver. No sé, yo no he hablado ¿Y los conductos los miraste tú? No A ver ¿Y qué va a hacer si te lo encuentras una de las veces cuando iré? Pues no sé ¡Míralo! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué susto! ¡Jajaja! 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 ¡Ya no sumió! ¡Nada! 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 ¡No sé cómo va el fuego! ¡Nada! 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 ¡Ahí está el oso muerto! ¡No te dejas entrar! ¡No! ¡Ahí va! ¡Cuando te ves la espalda te va... A... ¿Para quién quiere que lo sigas y me va a comer? ¡A comerte! ¡Hala! ¡Suerte! No entiendo nada Se tensiona Yo antes que pensaba que se Vamos a botellar Dale aquí A las máscaras, a ver No sé nada, para que te pusieras mola, yo que sé Es que aquí estos son como los ajustes, ¿no? O no O será Ventilación error Es que me da miedo darle allí para liar la parda Las luces ¿Qué hagan con otro de ventilación o algo? Que no sé qué tengo que hacer ¿Otra vez? Susto Es que dice play ¿Y estos son? Mira a ver las cámaras de ventilación Es que tengo que ir abriendo el aire o algo o qué No, esto es cerrarlo, ¿no? No, esto digo yo Porque hay una fichita aquí ¿Qué es? ¿Que entra el aire por ahí o algo? La fichita No entiendo que tengo que hacer Quizás aquí hay otras opciones de arreglar algo o que no sé Dale, a ver ¿Tú crees? Lo peor que puede pasar es que tengamos que salir Ah, mira Vale, que habían cosas aquí No sé, pero estás ahí perdiendo tiempo Y yo te... Rebot al... Ah, pero entonces creo que sí que hay que darle a Exit aquí, ¿no? Dale a Exit Vale Vale Que eso es un... Eso es parte del juego Que hay que hacer Cierro Cierro ¿Qué? ¿Qué cierro? No se ha cerrado Yo estoy aquí ¿Qué cierro? No puedo cerrar nada ¿Qué cierro? No sé Sí, no hay nada para cerrar Escucha, viene por el... Por algún lado A ver Pon la ventilación, a ver O sea Uy ¡Que no! ¡Ah, que estoy aquí! ¡Ah! ¡Qué asusté! Game over ¿Qué no veo lo que sale en la pantalla? ¿Qué onda? A ver que se conectó Me ha asustado Muchas gracias por pasarse Raida A ver Raida No Raida No 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 Muchas gracias por pasarse Pues mira, estamos aquí en Five Nights at Freddy's 3 Y no sabíamos muy bien cómo era juego Pero hemos descubierto algo, ¿vale? Así que... Buen momento para entrar Venga, ahora empieza tú Si nada más entrar y llegó un susto Si nada más entrar y llegó un susto Iba llegando Y llegó con susto Madre mía Joder, sí Justito Tenemos la campuesta así un poco oscura Para que ve... Más miedillo No estar tan... Tanta luz A ver cómo va Lo que hay que averiguar cómo cerramos esto aquí o algo Algo Yo no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no sé Si viniera por el conducto de enteración ¿Vendría por aquí o por aquí? No entiendo Pero apareció justo aquí, no en la puerta Sí ¿Será que el conducto sale aquí o algo? No sé La primera noche siempre tranquillita, ¿no? Sí Prácticamente no hizo falta hacer nada Y ahora ya me veo muy oscuro Blanco Es que ahora yo me veo muy oscuro Me da un miedo mirar para la puerta Si te caía algo Hombre, habrá algún susto seguramente ahí que esté en la puerta Mira a ver los ajustes allí Aunque bueno, pues todavía supuestamente Creo que si le das a rebot Los aceptos al mismo tiempo Ahora no me dejas salir No te dejas salir hasta que se... Hasta que no termine Sí Su taco Pero es que no entiendo qué cosa hay que hacer Ya está ¡Hala! Encima la noche pasa súper rápido, ¿no? En plan... No va a pasar nada Cortito Si te toca a ti la noche de hora de los sustos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cómo va Haz tú esto que ya sabes lo que es O vete por otro camino O vete por la izquierda a ver qué hay Pues esta vez no lo voy a seguir porque para que me coma Y si lo sigo yo, a él, dímelo como yo Es que hay que seguir y lo sigo, ¿sí? Ah, ¿puntos de no? Me voy Es que si no lo sigues no acaba el rollo, ¿no? Mira Que sigue por ahí Pues síguelo porque no hay otra herramienta Es que es el trambólico, ¿no? Eso Pero sí recuerdo que estaba este juego O sea, alguien playa así O sea, esto es más chunguito No sé por qué No sé por ahora no Error Pues no me voy a pirar Intenta ir por aquí A la izquierda Ah, ¿qué te come, Lovita? Es que ¿sabes lo que ha pasado? Tama miedo, lo asunto es que me pegas tú al lado Que es un juego Venga, vamos a ver ¿Qué hay que hacer? No, dice Ray ¿Se cerró el juego? Bueno, estas cosas pasan Errores del dinero ¿Otra vez? Ya es la segunda vez Bueno, la primera lo cerré yo sin querer Esta vez es cerró solo Sí Para acabar la noche Ajustarlo Ajustarlo Con esto Esto es Mucha cosa para mí Ah Espera, estoy aquí Bien, te voy a echar O lo muevo un poquito Sí, la primera noche se ve que en este juego no pasa nada En los anteriores si se te gastaba la pila Sí que te venían a echar escurriar Pero este no tiene pila ni tiene nada Yo no lo entiendo Ahí está bien ¿Y si le pongo el badgame? Ah, mira, noche 2, ¿no? Ah, mira, segunda noche Yo no sé por qué se cerró ¿Está buggeando esto o no? ¿Qué? 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 ¿Qué te ha dado? No, pero eso es antes Hay que esperar un poco ¿No? ¿Ah, no? ¿Se fue? Ahora sí se fue de aquí Ah, claro, porque se cerró No, espérate, espérate. Vale, vale, vale. Eh... Uy. Errores del directo. Errores del directo. A ver... ¿Qué le pasa a esto? Que juego... En propiedades... ¿Lo tengo puesto? ¿Qué ha pasado? No sé. Yo creo que Freddy este no está liando parda el rollo. A ver... No se ve, ¿no? Por ahora no. Ya, hemos liado parda. ¿Es el cerro solo? Eh... Vamos a abrir otra vez. Creo que me están hackeando el... El... El portátil... El... El... Los robotes... Final Fantasy. Me lo está hackeando. A ver... Aquí está puesto. Uy. Propiedades... No puedo... No me ha saltado policía. Tan específica... Aquí está. Acá. Vamos a ver... A ver... Ahora... Un segundo. ¿Sí? Dejame mover un poquito más. Dejame mover un poquito más. Ambólico este... El Freddy este... Y vuelve... A pasar esto podemos poner otro. Por ejemplo. El 2 ya lo hemos jugado. Y da... De asusto. Sí. A ver si está bien. Venga, Lord Game. A ver si va todo bien. Te toca. Sí. Ay Dios. Otra vez en... El negro no está bien, ¿no? Sí. Está cargando el juego. Paz. Tranquilidad. Está todo bien, ¿no? Vale. Vamos a ver... A ver, ¿para qué funciona el play audio este? ¿Me lo explicas? ¿Nosotros estamos aquí? Sí. Este es el pasillo... Y hay unos conductos. El play audio... No sé para qué funciona. ¿Dime bien ahí? ¿En una de las cámaras? Ah, quizás que los llama a esa cámara, tal vez. ¿Y dónde están los animatrónicos? No tiene... La luzesita que tenía en el otro, ¿no? Como no se engañan. Sí. Bueno, pues que vengan los bichos para aquí. Claro, claro, claro. Lo manejo posible. Sí. De momento no hay nada aquí. Y esto está todo bien, ¿no? Este debe restar menos. Sí. Un doble clic para... El botón de la cámara, ¿qué? Parar a por las habitaciones, ¿no? Y aquí tienen una flechita, no sé... No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Escucha? Está ahí, Ángel, que está ahí. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Míralo aquí! ¡Míralo! 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 Vale, vale. ¡Niño, pues sí se escucha de lejos! Ahora hay un bicho aquí... Vale, vale, vale. Espero que por fuera no lo visto. Y voy a llamarlos aquí Que se vayan para el chipude Ya se fue, ¿no? Y video roll, vale Ahí quiero arreglarlo Nada, vamos a arreglarlo Uy, espérate ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me voy a... ¿Qué, qué, qué? ¿Se fue arreglar, no? ¡Rebot, rebot! Arreglalo antes de que nos termine matar ¡Vamos, niño! ¡Qué chusto! Dios mío Dale Está todo bien ya, ¿no? ¿Qué han hecho? Mira, por aquí viene uno Pues voy a llamarlo aquí ¡Hola, hola, hola! Chispa 2323, ahora le ponen que es esto Vale, ¿qué tal, vale? Pues mira, estos Five Nights at Freddy's Y se supone que son animatrónicos Y vienen por ahí paseándose Y nosotros estamos como vigilando el local Y tenemos que irle... Pues depende del juego Hay que irle poniendo musiquitas O sonidos O luces Y este... Pues todavía no entendemos muy bien cómo va Tenemos mapas aquí de la... ¿Cómo se llamaba esto? La ventilación La ventilación Que podemos cerrarla Y de las habitaciones Y supuestamente están por ahí los bichos Y te aparecen aquí a escurriarte Yo creo que aquel chiquillo solo viene Te asusta y se va Ya nos ha asustado un par de veces el mismo chiquillo ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Ahí hay hambre? ¿Por dónde? Mira el que está... ¡Oh! Vale, cierro a eso Mira el bicho Mira el quien sabe ¿Cómo? Mira la cámara el quien sabe ¿Qué sale a la mirada? No, pero se escucha algo Eso está guía Vamos a llamarlos aquí Vete pa' arriba Y es que en los otros juegos había unas camaritas y una cosa Arregla lo pronto ¿En qué? Lo de los conductos Antes cuando caía ¿Lo de antes? Para arreglar las preguntas ¿Escucha? Este es un ruido que no me ha gustado nada Yo no quiero mirar No quiero mirar Mirar en las habitaciones normales A ver A ver Que locura Ah, no Ah, mira Bien Noche Dos No sé si encender una lucecita o algo Pero la de delante no que me deja el pie Ya, pero que está oscuro Venga, lo tu A ver Si total, sabemos dónde andamos a ir Vamos a morir Eh, Ray y Tunila Eso fue bastante bien ¿Cómo? Eso fue bastante bien Ah Ay, ya me he trabado Sí, nos quedó superado Follow me Es que aquí se comió Y si me voy O voy Es que esta cosa No sé por qué Metieron en este minijuego Estramboles Si me doy la espalda aquí No me vienes a comer Error Ahí viene Error Huye, a ver Huye por la otra puerta A ver No puedo moverme No Si o si me va a comer aquí Dice que tiene varios finales Pues puede ser Lo de los machanguitos Es esto que tiene varios finales Venga A ver Suerte Y a mí en la noche 3 Bueno, pero te gasto Vengan separados No había Una habitación Con un animotrónico Esto va a mirar No había Una habitación Anoche 3 Tiene que estar movidita Solo te digo eso Dice creo que por donde está el sexto hay que picar un número pero no recuerdo la noche muchas gracias por pasarse hay que estoy fuera que no se arregla las cosas me puse nerviosa cuidado lo que toca coño pero esto que es tengo que hacer clic de los sustos y porque sigue en rojo cuando arreglas todo se supone que se quita en rojo si, si ya se quito ahí esta esta noche voy a soñar con los machanguitos estos a ver esto es un juego para no dormir no? la verdad que no da un par de sustitos esto de noche y de noche no se puede jugar uy pasó alguien por aquí que pasó alguien por aquí detrás por la ventana te va a echar a escurriar ah pues no pues paso por aquí eh yo lo vi dale al hello en otro sitio dale ahí no 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 pero eso creo que eso es cuando cuando estás con el machanguito caminando y y y y y y pero y por qué vienen nos comen y nos matan una vida y si nos vuelven a comer ya moremos es que no sé cuántas vidas hay no sé pero debería de haberse quitado la luz pone el audio hola es que si viene por este pasillo si o si nos chasca a no ser que ponemos la cam y decimos que venga para aquí no ya sé no no allá vamos para arriba jajajaja hay que está pasando por aquí detrás lo viste no acaba de pasar uno para allá habrá que hacer ruido aquí ay ui video error ¡Corre! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Chasca la vivita! La magdalena tiene una vela y unos ojos Vale ¡Ay! ¡Que está mirando! ¡Que está mirando! ¡Que ha... No pensé que se fuera a mover Venga, Vioni que te está mirando ¿Quieres probar? Venga, prueba tú ¿Que va el rollo de dar juego o no que va? Venga, Vioni, tú puedes La verdad que sí Venga ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar tú? ¡Ay! ¡Ay! Es que tengo un amigo por ahí escondido Espera, Vioni, la siguiente, tú ¡Ay, Dios! Me levanto yo y te sientas tú Así mi corazóncito descansa un poco, ahorita me abre un par ¡Madre! ¡Ay! Es que yo no sé cómo hacer para que los bichos se vayan Quizás cuando estén cerca después deje poner el audio en otra habitación que acceder o no sé O sea, es que estabas ya allí mirándolo Y ya ¡Ay! 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 ¡Ahora está ahí cuando se va de nada! bajo te estaba mirando Sí, sí, te estaba observando vital Y se acercó corriendo Ventilación es raro. ¡Pum! ¿Y ahora qué pasa? ¡Rebut al! ¡Pum! Dice Raidunilla, pero es que es buen, a ver, pero es que es muy bueno aunque dé mal rollo, ya. Pero es que hay que entender el juego, yo no sé dónde voy a jugar. Es que en el 2 te podías poner una máscara, en el primero cerrabas puertas. Y aquí cierran las trampillas esas, pero claro, si está en el pasillo, ¿qué hace? Como lo... ¡Oh, que te está mirando! ¡Te está mirando! ¡Pero no me asustes, no me asustes! ¡Te está mirando! ¿Qué hago? ¿Puedo poner el audio ahí? A ver si se va. ¡Hola! ¡Métete! Mira, a ver. ¡Es que me da miedo! ¡Me sigo ahí! ¡Te está mirando! ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Ay, que viene! ¡Ponle hello! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cierre ahí! Venga. Mira, a ver si tienes que arreglar algo. Mentira, ¿ahí no hay algo? ¿El macho? ¡Alguien! Venga, viene. Quieto. venga. ¡Venga! Venga, que es la noche 3, ¿quién estás tan animada? Venga que otro amigo es la misma Que es fácil Bueno, les presento a mi querido amigo Diori ¿Cómo estás Diori? El juego es muy sencillo Trata de darte un susto y Joderte Joderte si quieres por aquí para que se enterea ¿O no? ¿No se entere? No Ah, no te preocupes Dale a la bad game Y este de para acá para que se enterea como vas a seguir Vale Tiene A ver, aquí debajo se arreglan las cosas cuando están estropeadas Le cliquea y rebotea el rollo Luego gira para allá Pincha aquí Estas son las cámaras y el play audio en el sitio Bueno, explícale de tu Silvia Voy a ponerle que vino a alguien Vale 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 Error Error ¿Qué estás arreglando eso? ¿Cómo le sabes vos? Dale aquí, le traje de aquí Ahora, vete para aquí Dale aquí Vale, le traje de la pincha Vale, le traje de la pincha Vale, le traje de la pincha Es que... Vale, cuando termine de arreglarse sale No, pero algo hiciste mal porque todavía se está saliendo... O... Ya está La luce ¡Ay! Se salió Dale aquí Vale Mira, a ver, la ventilación es esta Más... Toda ¿Qué ha pasado? Ah, explicándole un poco Dale aquí Para que veas la ventilación A ver ¿Qué situación? No mira todas las áreas No sé Bueno, pero... Preocupate ¡Ay! ¡Ay! ¡Que estoy! ¡Corre! Pon la música Pon la música Para que se vaya A ver, aquí No, 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 no... Play out No, no... ¡Audio, re! ¡Audio, re! ¡Ay! ¡Que esta video! ¡No sale! ¡Arregalo! ¡Corre! ¡A la revu! ¡A la revu! ¡Corre! Reinicia todo ¡Que se viene! ¿Entró alguien nuevo en el chat? Tray tu nila ¿Buenas? Saludando a mi Dale, sale, a ver Ay, no, ¿te evitas jugar de nuevo? Pues se te va a dejar la gata Vale, está ahí Ay, que te cae Bueno, tienes vida todavía Corre, arriba todo Mentiraciones Tomamos el deseo No, no, quedate ahí sin querer Quédate ahí con el gusto A los dos más miedosos nos pregunto Ya te vale ya No, ahí no, ahí no hacen nada Ya la has tocado a favor Bueno, espérate, yo no he tocado Es fácil No, en el otro Había uno que es control Que daba aquí, se le ponía una máscara Bueno, le ponías para abajo, era, ¿no? Algo tomando un rol, mira a ver Y ya está 3 horas Sí Son las 3 Ay, Dione que viene, escucha Por la ventilación, corre Pero primero mira a ver por donde venía Escaladí sin querer Los nervios Los nervios Quiero ver la ventilación Míralo ahí Cierra, 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 dale dos veces acá En la cámara De todos modos ya no está Dale otra forma No se puede No quieras saberlo Dale al audio en una habitación Cuidado 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 ¿Qué es lo que digo? Quiero ver si ya se puede responder Claro porque está aquí Míralo ahí ¡Ay que ya viene! ¡Te voy a comer! Buenas noches Nada, cerramos tarde Paso igualmente Venga, va Lo bueno es que podemos seguir de la noche ¿Quieres jugarle Lilithi? No Está mierda Siéntate, siéntate No Ven pa'quí ¿Cómo? ¿Quieres ponerle nadie? No, no, no ¿Por qué? ¿Para que eso nada? Ponte ahí para que veas la luz del monitor Que esté viendo No ¿Ponte primero, eh? Lo que ha dicho No Ponte ahí 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 ¿Qué te digo cómo es? No No ¿Quieres que no pasa nada? ¿De algún setito nada más? Venga, sí que es la noche tres Son cinco noches O sea, que ambos ¿Y ya no lo he pasado? No, no lo he pasado Cada noche Cada noche Tienes que vivir cinco noches ahí Y cada noche se van pasando más cosas ¿Qué es lo que ha acabado de hacer? Se me acabó de echar a escurrir a la pestaña Que te echar a escurrir ¿Quieres hacer otro? Pero no lo puedes poner en el autobús No, pues si lo pongo en el autobús, se escucha por el micro Yo cuando se lo calco, para mí, el espectro En el chat de la gente Así que voy a ir queriéndote un tuit Un guapa para que me apoyes ¿Quieres hacerlo tú? Voy a correr a ser Voy a intentarlo yo Sean las 12 Entras a las 12 y tienes que esperar que sean las 6 de la mañana Y bueno, aquí tienes este lado Tienes las cámaras, ¿no? Entonces vas mirando a ver si están los animatrónicos Son los robots que vienen a chascarte Este es el restaurante Feri De pizza y de cosas así Y hay animatrónicos Ojo yo por la noche, se vuelve muy crisis Y entonces esto es PlayAudio Es para elegir una de estas habitaciones Creo Tienes que darle a PlayAudio Y se escucha ese ruido ahí Entonces el bicho va a esa habitación Creo Eso es todo por hecho Esto no te explica cómo se juega Y luego MapDouble Es de la... De la... Ventilación Esta es como se llama La ventilación Entonces también tienes que mirar por ahí Para ver si viene el bicho caminando Y si te das dos veces, cierras la puerta Mira, ventilación error, ¿no? Entonces sale Con cuidado porque a veces te salen los bichos de aquí Te das aquí Y esto es para arreglar cosas Te das aquí Y se arregla la ventilación Y cuando se arregla ya Ya la salió por ahí no hay otra Pero yo lo he arreglado Y ya va a estar ahí Entonces cuando escuchas el ruido de... La ventilación del bicho Pues te tienes que dar a... O cerrar puerta o... O... A ver las cámaras A ver si viene por ahí O a veces también pasan por aquí Mira, yo lo... Para adelante, vaya por arriba Creo, no sé No sé si es así el juego, la verdad ¿Y lo puedes cambiar? No Tú eres el... Vigilante, por así decirlo Te quedes aquí en la sala toda la noche Lo que en otros juegos te puede es poner un... Un... Un gorro O encender la luz Pero en este no Y no me gusta pulsar mucha tecla Por si cerró el juego Que lo hicimos allá antes del principio Mira, ya pasó una hora A veces te sale el bicho de aquí ¿Estás caminando por aquí? ¿Estás caminando por aquí? Vale, ahora estamos en ventilación Mira, 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 ya ahí Pero la primera vez que te sale Como que no te mata Solo te da un buen pequeño susto Y luego arreglas aquí Y te vuelves en toda la caja Y luego vuelves a las cámaras Y... Y le dicen que... Que vayan por aquí arriba Es que esté así... Como esto Nunca puedo Está viendo ahí la cámara A ver si está... Osa Pero no hay nada Mira, 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 mira ¿Lo viste por detrás? Sí Si Te acuerdas la... Ay, Dios ¿Estás corriendo por allí? Vale, eh, eh... Audio error O sea que el audio ahora no está funcionando ¡No! La línea es parda La línea es de muy parda Hola... Me te arreglan el audio por... Ya, ya, ya... Por donde que venga Ahora tengo que llamar para arriba, creo Ay, ay... Corre para arriba Porque me vas llamando de un sitio para otro, ¿no? Creo que sí Que así funciona este, creo Aquí una alcantarilla está cerrada Y el vídeo rojo otra vez No, espera Me voy a para arriba ¡Míralo! Ahora viene a comerme ¡Va a venir a comerme! ¡Jaja! Si te vas ya a escurrir Hola, ya sabes cómo es, guap Hola Venga, juega con una Ya pueden ponerte ¿Qué dices yo? Si, venga, juega con una Ya se te da el fracquito de bañito que tiene que les play Ay, mi hijo No, yo no sé Bueno, porque ya viste cómo es No, 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 porque ya no lo cuente y yo Que no, chete, ya verás que con la luz ahí te queda bien el... te queda bonito el coso Ponlo en silencio por si... eso... Para que no... vives... Ah, para que estres dentro de... Te digo que tengo que hacerme una cuenta que no tengo Dejáselo, para que me ayudes No me lo voy a hacer ahora, si estás en el otro Faina y donde te vistas... Venga, ponte loca Bueno, ella es mi querida prima... Eh... Lilidili Ah, muy bien Venga, y lo bueno es que te carga de la noche 3 Estas no es como el otro que vuelve a empezar Y tú no te lo pones, solo te ponemos Sí, y me lo pongo, mira Ahora Es que tengo el pico Pero es que yo no se como, no lo has visto Tú, mueves, vete Vamos a ir para allá Ahí está lo de las cámaras Y tienes que pincharle en las cámaras Elegir la cámara que quieras y lo del audio Para que vaya para allí el bicho, creo Y lo del audio... A ver este Ah, y darle al bicho para que vaya Y creo que aquí se suena ese coso para que vaya el bicho ahí Y después va... Eso es para lo de los conductos de vecino aciedotales Y ves las cámaras Y si le das dos veces, se cierra la puerta que hay ahí ¿Para que no venga a mí? ¿Para que no venga a mí? Sí, mira, ve Este cerró Para que no venga Supuestamente Para que no venga a mí Cuando oigas un ruido como de cañerías o algo así Es que el bicho viene por ahí ¿Cómo quito esto? Eh, le das aquí Y si quieres ver las otras cámaras, le vuelves a pinchar Y si se estropea algo aquí Vente para acá Le tienes que dar aquí debajo Y eliges lo que quieres arreglar O eso, o todo Reboot al es arreglar todo Ah Lo que tarda más, creo No puedo hacer más nada, ¿no? No Es que no, no sé No tiene Picha, picha, es lo mismo Ah, sí La ventilación es error Ah, pues yo tengo que ir ahora Arreglar la ventilación Picha, si quieres aquí Y pon el ruido en alguna de las salas Mira, mira, hay un bicho Dale a play Vete a arreglar las cosas ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Bicho aquí puta! ¡Arregla! ¿Dónde? Ahí, ahí Ventilación ¿Y ahora? Vale Escuchate el ruido, ¿no? Sí Pues viene por la alcantarilla Arreglalo Mira por la ventilación ¡Ay! Arreglale el ruido Que ahora no sé por dónde viene No sé Vídeo error Vete Vete... Vete a arreglar el... El vídeo Lo hago Aquí Ahí Ahí Y dale a la cámara Puta Nooo ¿Dónde hiciste esas cosas? ¡Ay! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Pole el ruido en otra habitación! Sí Ahí sí Dale, dale, dale Ahí está el bicho ¡Ay! ¡Que te sobra la vida! ¡Ay! ¡Cosita de ahí mismo! ¡Mertutus! No, te dio tiempo de vivir La verdad que no Bueno, pues ya le cois de truquillo Ahora lo vuelve a intentar ¡Claro que sí! Hazlo tú a ver si sabes No, no, aquí Lo haz game ¿No te lo has pasado? ¿Cómo? No Es que es así Es que es así Este es el 3 Cada juego es diferente Va de lo mismo Pero hay diferentes cosas ¿Y lo que quieres es que me mate? No Que vaya para allá Es que yo no Ah, vale Eso, eso Como... Si miras la... La alcantarilla Y la por... ¿Y esto sufre? ¿Qué significa que... Por un lado del otro no? ¿Esto es la ventilación? Sí Es el camino que tiene la ventilación Es que no tiene más nada Porque... No te puedes poner un casco ni nada Dale así para arriba o abajo Es que no tiene más nada Muy poco botonismo Ya ¿Será que tengo que cerrar esta Para que están alrededor de ahí? Por ejemplo No lo sé Yo voy a cerrarla No, pero se lo puedes cerrar uno al mismo tiempo ¡Ah! ¿Qué es? ¿Puedo? ¿Qué es? ¿Dime? ¿La buscó? ¿La buscó? ¿La pasión de mi pared? ¿Puedes? 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 Ah, no vale ¿Puedes? ¡Ah! Tienes que estar cerca ¿La más cerca? Ah, vale ¿Puedo para la de... ¿Puedo para la de... ¿Puedo para la de... Vale ¿Puedo? ¿Puedo? No, no hay que acordar Encima se mueven, te soman y te atacan No, no sé No, no, no No, no, no A rodarte Ahí vio, ventilación Tienes que ir a mirar si viene el bicho Ay, dios mío Pero estás intentando arreglarlo, ¿no? Eso supone Pues hay que ocurrir antes de ir a la... ¡Ay! ¡Me vení, me ven! ¡Muerte! Pues que quieres, termina a las 2 y ya está, ahí Gainoves ¿Sí? Es rápido ¿Quieres intentarlo otra vez? No Ya sabes cómo es A las 2 muero Es que esta es muy difícil porque la anterior hiciera como más facilita Alá, todo lo va pasando Y tú no puedas A la siguiente goya Póngase como hace yo Ya, vamos a ir Te descargo la aplicación y me ayudas Te descargo la aplicación y me ayudas Los acabo de atraer Cerca de mi car Los acabo de atraer cerca de mi car Los acabo de atraer cerca de mi car Póngase como hace yo Y te descargo la aplicación y me ayudan ¡Suscríbete! 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 Esta noche va súper lenta y 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